Poderoso San Benito, Santo Protector Glorioso y Ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Y vengo con humildad a implorarte por Tu Divina Misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia. Nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por Tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos Tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, Nuestro Amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu. ¿Cuánto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad? Mita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Tengo en Tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Pudame a transitar por el camino del bien, aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con Tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, Tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males. Elimina mis malos pensamientos. No permitas que guardes rencor, aunque sea a mis enemigos. Y lléname de fe, amor y esperanza y abundante fortuna. Oh, Santo Redentor, hoy pongo en Tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe, física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. San Benito, muéstranos cómo vivir, para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate, contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes, quiero llevar una vida digna, y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, trae tus ojos y realiza tu petición con mucha fe, y escríbela debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Magroso San Benito, tú conoces mi devoción, te hago esta oración, me llenas de fe y confianza, ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa, nos arropa, cuida nuestros pasos, para que todo nos salga bien. Que nunca falte el dinero en mi vida, y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente, para poder vivir en paz, y sin deberle nada a nadie. En este momento, te quiero dar gracias, por tanta bondad, por escuchar mis súplicas, y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales, y también los materiales. Ábreme los caminos, para encontrar la claridad, que la prosperidad nunca falte en mi vida, y en mi familia. Líbrame de traiciones, y malos tratos, de personas que hablen mal del prójimo, de enemigos, do visibles como invisibles. Líbrame de enfermedades, las con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad, ante ti me presento, para que me liberes de todo mal. Escucha mis pedimentos, y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida, la amenaza oculta del demonio. Aleja los engaños de gente malintencionada, que lo único que buscan, es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual, con tu símbolo de la cruz. San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libras batalla con el maligno, y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste, y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido, por Jesucristo nuestro Señor. Eres ejemplo de dedicación al trabajo, y en la oración. Te queremos imitar. Concédeme salud, energía, fuerza y voluntad, para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías, y encuentre más espiritual. Intercede ante Dios, para que siga nutriendo nuestras necesidades, espirituales y corporales. San Benito, que junto a ti se encuentran mis Padres Dios Celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios, y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen, por el camino correcto. No te alejes de mi lado, y nunca me desampares, en el nombre de Jesús. Amén. Pidamos a Dios, que nos otorgue su bendición, para que las intenciones que realicemos, con esta oración, se alineen con tus mandatos, y su bondad, y podamos recibir una respuesta favorable a nuestras oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios misericordioso, queremos agradecerte, en este espacio que tú has permitido existir, para que unidos en comunidad, glorifiquemos tu santo nombre. Es una enorme dicha, que nos permita reunirnos de esta manera, pues a pesar de que la distancia nos mantenga alejados, tu Espíritu siempre está junto a nosotros. Gracias Padre, por entrar en cada uno de nuestros corazones, y permitir que esta, tu comunidad, crezca cada día, y sea más grande, y más comprometida, por tu digna causa. Sin embargo, hay hermanos que están pasando por momentos tormentosos, causados por el enemigo, la inseguridad, la inseguridad, y la violencia, que se vive en todos los días, las enfermedades que nos agobian día tras día, los tiempos de crisis por los cuales pasamos. Por ello es que hoy elevamos nuestras oraciones, para que permitas a nuestras almas pedirle, toda la ayuda y fortaleza que necesitan ellas, para salir adelante. Por favor protege a mis hermanos de todo daño, pues ante tu presencia, no hay demonio, y no hay mal, que pueda mantenerse en pie. Tú tienes todo el poder que necesitamos, para poder vivir una vida libre de todo dolor. Imploramos hoy tu misericordia Padre, por medio de Jesucristo, Señor y Maestro nuestro. Amén. Oración a San Benito, para alejar a malas personas, envidias, y brujerías. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, eme aquí, humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor, para que intercedas por mí, ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean, protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas, e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda oír de todo lo que no es agradable a ti, y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios, los favores y gracias, de las cuales yo estoy tan necesitado. En las pruebas, en las miserias, y en las aflicciones de toda la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, de compasión, de misericordia, de los que estaban afligidos, o con problemas de cualquier índole. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia, a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión, con esperanza, y confiado en que tú escucharás mis oraciones, y me alcanzarás la gracia especial, y favor que tan seriamente te pido. Si es para la mayor gloria de Dios, y el bien de mi alma, ayúdame, oh gran San Benito, vivir y morir como único fiel de Dios, que seas siempre sumiso a su santa voluntad, para lograr la felicidad eterna del cielo. Amén. Para destruir la ruina, miseria, pobreza, deudas, y desempleo, oremos la coronilla a San Benito Abad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Sellamiento personal, hoy Señor, quiero que selles mi vida, con todas mis pertenencias. Cuando diga, cuando diga yo, repites tu nombre, sello mi salvación, con la sangre preciosa de Jesucristo, para que todos mis afectos, sean cubiertos. Yo, sello mi corazón, para que no entre ningún espíritu de rencor, envidia, miedo, tristeza, amargura. Yo, sello mi voluntad, para que esté siempre presta, a ser el bien que yo quiero, y no hacer, el mal que no quiero. Yo, sello mi mente, para que entren solo pensamientos, que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo, sello con la sangre preciosa de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba salud, para que sea protegido del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita Señor. Señor, yo, sello mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas con tu sangre preciosa. Yo, sello mi futuro, para que mis planes y proyectos, sean preservados, de toda influencia del mal. Yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mis hijos, di sus nombres, para que sean protegidos. Yo, sello mi economía, enséñame Señor a dar, para recibir. Yo, sello mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y nunca de maldición. Yo, sello mis oídos, para que solo escuchen la voz de Dios, y así, hacer su voluntad. Yo, sello mis manos, para que trabajen en tu obra, para el beneficio de los demás. Yo, sello mis pasos, para que solamente, caminen por el sendero, que conduce a la salvación de mi alma. Yo, sello la economía de mi hogar, y de mi familia, para que tú, Señor, te glorifiques. Seamos completamente liberados, de toda atadura, de ruina, miseria, deudas, escasez, y desempleo. Por los méritos, de la preciosa sangre, de nuestro Señor Jesucristo, y la intercesión poderosa, de San Benito Abad, con el corazón dispuesto, elevemos, esta oración. Te saludamos, con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo, en la obra de salvación de las almas, patriarca de los monjes, mira desde el cielo, la viña que plantó tu mano, multiplica el número de tus hijos, y santificalos, protege de un modo especial, a quienes nos acogemos, con filial cariño, bajo tu amparo, y protección, ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres, y por nosotros, que te somos devotos, alcánzanos a todos, una muerte tranquila y santa, como la tuya, aparta de nosotros, en aquella obra suprema, las acechanzas del demonio, aliéntanos con tu dulce presencia, y consíguenos esta gracia especial, que te pedimos, libéranos en este día, de toda atadura, de pobreza, ruina, misterio, deudas, escasez, y desempleo, por los méritos, de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Elevemos a la Santísima Trinidad, nuestra plegaria, por intercesión, de San Benito, que la Santa Cruz, sea mi luz, que el enemigo, jamás se desvíe del camino, que la Santa Cruz, sea mi luz, que el enemigo, jamás me desvíe del camino, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, retrocede Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Oh Padre eterno, te pido que escuches nuestras plegarias, libéranos con tu infinito poder de la ruina, destruye con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la pobreza y la miseria, rompe toda cadena de deuda, de maldición, de desempleo, bendícenos con tu paz, amor, y prosperidad, por los méritos de tu Hijo amado, San Benito.